Es un proyecto bastante ambicioso, recién hoy estamos arrancando con esa idea, pero bueno, estamos muy contentos porque sentamos las bases para que, bueno, a partir de ahora, en esta casa, que es una pequeña casa, pero que está muy bien instalada con todo lo necesario para que funcione este centro de día, bueno, arrancar. Estamos en un barrio muy interesante porque es la confluencia de muchos barrios con mucha actividad comunitaria. Ustedes saben que la construcción de estos espacios se realiza entre muchos. Así que, bueno, invitamos a la comunidad a que se acerquen. Estamos en 4 de enero, 66-81. Esto es barrio Belgrano, pero estamos colindante con Mayoraz, con los hornos, con... Sí, acá en el medio. Sí, así que, bueno, la idea es que esto sea un espacio de reconstrucción y de reconstruir el proyecto de vida de las personas que están atravesando estos momentos tan difíciles que a veces se juzgan muy livianamente, pero es muy doloroso y hay mucha vulnerabilidad en las mujeres que están en esta situación. Así que, bueno, acá iremos acompañando, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero ya desde un lugar, digamos, con más cuestiones para brindar. Los proyectos son de origami o todo tipo de actividad artesanal, manual. Claro. Panificación. Tenemos algo también orientado a la encuadernación y al tejido. Ajá. Después veremos, en una de esas van saliendo más propuestas de acuerdo a la... Los horarios de la casa, ¿cómo se va a abrir la casa? Por ahora vamos a estar de mañana, de 9 a 12, y algún día de tarde. También lo vamos a tratar de abrir dos o tres días de tarde. Lo bueno también es el intercambio con diferentes universidades, con pasantías de profesionales. Yo quería hacer hincapié en eso. Nuestro trabajo de acompañamiento, asesoramiento, va a seguir. Y sobre todo el de prevención. Como dijo Liliana, acá nosotros tenemos una gran zona de instituciones y mucho trabajo comunitario. Nuestra tarea que es de prevención sobre violencia, trata y abuso y maltrato infantil. Eso, obviamente vamos a seguir con esa tarea. Y más en una zona como esta, que puede haber demandas en cuanto a las escuelas, centros comunitarios. Toda esa cuestión también es muy importante, porque es una forma también de trabajar sobre el tema, siendo la prevención en la violencia. Y ahora voy a apoyar para que haya esto, para las mujeres en riego. Así como mi hija estuvo en riego y no tuvo ayuda, bueno, ahora voy a apoyar, voy a estar con Liliana para seguir, ayudar a las mujeres, bueno, para que no haya otra más. Es importante tener la ayuda, la colaboración de instituciones, como generar como otras agrupaciones de mujeres, para poder salir de lo que te ocurrió a vos y a toda tu familia. Sí, es muy importante. Y muy importante esto como para el apoyo a las mujeres. Es hablar y pedir ayuda a tiempo. Mi hija lo hizo, pero nadie la ayudó.